El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Cuando Señor, tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En el vino y pan, su corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Estén con todos ustedes Qué alegría podernos encontrar hermanos y hermanas Alrededor de la mesa del Señor Los invito para que pongamos en el altar Nuestras intenciones Oramos siempre dando gracias al Dios de la vida Por los cumpleaños, los aniversarios Oramos por la salud, el bienestar De las personas que están enfermas, tristes Desempleadas, con problemas Y también ponemos en las manos del Padre A quienes al muerto Para que Él los reciba en su casa Iniciemos esta celebración Reconociendo con humildad nuestro pecado Y pidiéndole a Dios que nos dé su perdón Y su paz Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, tú eres la luz Y nosotros te ocultamos Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, tú eres la luz Señor, tú eres la luz Señor, tú eres la luz Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, Tú eres la vida y nosotros la destruimos, por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, oh Dios, cuya providencia es inefable en sus designios, humildemente te pedimos que alejes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que contribuya a nuestro bien, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Señor, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacies en los montes o fuera enquendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornen hijos de Adán, mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sacíanos de Tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que Tus siervos vean Tu acción y Tus hijos Tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás se os hará por añadidura. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamó el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Adivinando su hipocresía les replicó, ¿por qué me tientan? Y le dijeron, tráiganme un denario, que lo vean. Se lo trajeron y Él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Jesús les replicó, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Hemos retomado en la iglesia este tiempo que llamamos ordinario o cotidiano. Desde que terminamos la Navidad comenzamos esta experiencia de camino en el Señor y luego la interrumpimos cuando empezamos el tiempo de la cuaresma. Hemos vivido momentos muy fuertes, muy especiales. 40 días de cuaresma, luego celebramos la Semana Mayor, luego 50 días de Pascua y ahora retomamos entonces este camino cotidiano. Y yo pienso que el solo nombre de este tiempo ya nos da de entrada una lección. Nosotros tenemos que aprender a vivir la vida desde lo ordinario, lo cotidiano y lo sencillo. Nosotros no podemos estar esperando que la vida esté como en un clímax, que todo sean emociones, que todo sea nuevo, que todo sea extraño. A la vida le llegan periodos y muy largos de absoluta, digámoslo así, como meseta. Es decir, de una constante donde no ocurren cosas del otro mundo, pero donde también tenemos que aprender a vivir felices. Yo creería que la mayoría de nosotros, por el frenesí de la sociedad contemporánea, por la ansiedad de nuestros compromisos y ocupaciones, por las exigencias del consumismo, no hemos aprendido a vivir con calma, con mesura, con tranquilidad. Y es una de las grandes lecciones que nos va dejando la pandemia. Siempre hay que sacarle el lado positivo a esta crisis tan grande que padecemos. Y es que nos frenó el medio de nuestra velocidad. Y nos enseñó que hay que aprender a vivir de manera ordinaria. ¿Cuántos días llevamos en casa sin que nada extraordinario ocurra? ¿Cuántos días estamos viviendo incluso aburridos, con un tedio existencial que lleva incluso a algunos a la ansiedad, a la depresión y al intento del suicidio, o al menos a la idea? ¿Cuántos, por no aprender a disfrutar cada momento como viene, pensando en el futuro, nos perdemos el presente? Y ahí es donde el apóstol Pedro hoy nos dice una cosa preciosa. Dice, aprendan a tener la virtud de la paciencia. Y eso nos falta a todos. Somos muy primarios, somos muy inmediatistas, somos muy aventados, somos muy racionales. Queremos vivir todo como quien se devora el mundo. Y hay que aprender también de la paciencia. Aprender a vivir cada día con lo que presenta. Miren que el lenguaje de la gente estos días siempre está conjugando los verbos en futuro. Cuando nos vamos perdiendo la oportunidad de vivir el cada día, que es en definitiva lo que tenemos. No tenemos sino este martes. Maravilloso si llegamos al miércoles y al domingo, y pasamos junio y llega julio, y superamos este año del que no queremos tener ni memoria. Pero es que no tenemos sino el martes. Y tal vez el martes transcurra normalmente. Tal vez en este martes no pase nada extraordinario. Ustedes en la casa con sus familias, trabajando, estudiando, o aburridos frente a un televisor, o durmiendo todo el día, o comiendo. Otros haciendo lo suyo. Pero la normalidad también tenemos que aprenderla a vivir con paciencia. Para poderle sacar el mejor provecho. Por eso los invitaría hermanos y hermanas a que aprovecháramos cada situación. A no estar siempre en función del futuro, porque eso genera mucha ansiedad y nerviosismo. Y no porque no vayamos a ser responsables con lo que se viene. Claro que sí. Tenemos que aprender a tener una mirada amplia. Una mirada con prospectiva. Pero sobre todo aprovechemos el presente. ¿Qué tienes hoy en tu presente que tendrías que aprender a disfrutar? ¿Qué hay hoy de cotidiano en tu vida y que es bello simplemente por ser cotidiano? ¿Qué hay de ordinario en tu existencia que se pueda volver extraordinario? Y pídele a Dios ese don de la paciencia. Para que puedas sacar el mejor provecho de cada situación. Para que cada día lo recibas como un presente. Y la palabra presente también la utilizamos para regalo. Eso es lo que Dios te regala. Un don maravilloso y el solo hecho de estar vivo ya es suficiente. Yo quiero terminar con una pequeña palabrita que leí alguna vez en un meme y que me iluminaba mucho. Estaba Mafalda allí con su amigo y entonces el amigo le dice a Mafalda. Mafalda algún día nos vamos a morir. Y ella contesta pero los otros días no. Aprovechemos los otros días porque aún ordinarios son extraordinarios. Amén. Con amor te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor mi amistad Con amor te presento Señor Para hacer mi manjar Para hacer mi manjar La viña, el racimo, el trigal El pan de mi hogar Te presento con amor Con mis manos abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor mi esperanza Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Confiados en tu misericordia Señor Venimos a tu altar con nuestras ofrendas Para que estos misterios que celebramos nos renueven con la acción purificadora de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Sino que actúas con tu providencia en medio de nosotros Guiando a tu pueblo por el desierto con mano poderosa y brazo extendido Y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo Y la conduces por el camino de la vida hacia el gozo eterno de tu reino Por eso con los ángeles y santos cantamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad a tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te pedimos pues Padre misericordioso que envíes tu espíritu Sobre este pan y este vino De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Alegrense Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador A quien condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación Mira con bondada a tu iglesia En la que se hace presente el único sacrificio de Cristo Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalecen la unidad Señor a tu pueblo Para que con el Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo Y con los demás Obispos presbíteros y diáconos Caminemos alegres en la esperanza Firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que han muerto Recíbelos con amor en tu casa y un día concédenos Que con la Virgen María, Madre de Dios y San José Podamos disfrutar en tu reino alabándote y glorificándote Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Que bueno pedir el don de la paciencia Para poder disfrutar, aprovechar Vivir de la mejor manera cada momento Aún lo cotidiano, lo ordinario Aún lo que pueda tender a aburrirse Nos aburrimos porque a veces la actitud interior no es la misma Pero que el Señor nos permita vivir cada momento De una forma extraordinaria Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digna de compartir contigo El milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta eucaristía A recibirte en esta eucaristía Tan pequeño y de tu gloria y de tu gloria Y hoy vengo llena de alegría Y hoy vengo llena de alegría Y hoy vengo llena de alegría Por Jesucristo nuestro Señor Que bueno, una recomendación final a propósito de la reflexión que hemos hecho Lo que tiene que ser distinto no es el día, sino tú Los que tienen que ser distintos no son los otros O los acontecimientos, sino tú La novedad la imprimes tú Para que aún en medio de lo ordinario, de lo cotidiano Del ritmo de la vida repetitivo y monótono Tú puedas sacar el mejor partido a la vida Porque el solo hecho de vivir ya es el regalo más maravilloso El Señor esté con ustedes La bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Permanezcan en la paz del Señor Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Oh, Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Oh, Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Y eres todo lo que tengo 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 Y eres todo lo que tengo